Mire, en lo que va del año se han registrado 250 casos de personas por mordedura de la garrapata. Casos de riqueziosis recrudecen durante el invierno, por lo que no se debe bajar la guardia. Así lo dijo Néstor Saúl Hernández, jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud en el Estado. Expresó que es durante el invierno en que la garrapata busca el calor, por lo que aumentan las posibilidades de que éstas ingresen a los domicilios. Nosotros sabemos que en años pasados, durante diciembre, tenemos un repunte precisamente de la enfermedad, sobre todo asociado a que el vector o la garrapata busca precisamente el calor del hogar. Entonces, al momento de aumentar el calor del hogar, las garrapatas se meten más a la casa y pueden llegar a atacar más al humano. Entonces, esa es una de las situaciones que tenemos que evaluar. No es nada más si hace calor o no hace calor, sino todos los determinantes sociales que se asocian a esta enfermedad. Entonces, ahorita no podemos cantar victoria, tenemos que insistir precisamente en los determinantes sociales y sobre todo en las medidas preventivas. Al momento se han registrado un total de 57 casos confirmados con 17 defunciones. En comparación con el año pasado, se han registrado más casos, así lo refirió. Dado a que luego de que se transmite la enfermedad, solo se cuenta con cuatro días para suministrar el medicamento, emitió las siguientes recomendaciones. Bueno, pues sobre todo al momento de tener cualquier síntoma, como puede ser fiebre, malestar general, dolor de cabeza, más la asociación epidemiológica con la moredura de garrapatas, es muy importante acudir a atención médica. Recuerden que nada más tenemos cuatro días después del inicio de fiebre para iniciar el tratamiento oportuno. Después de eso, es muy complicado tener una mejoría clínica de los pacientes. En contacto informan Carlos Jiménez y Roberto López, Canal de las Noticias.